Corresponde sellar este compromiso con los canales de televisión que han accedido a participar de este proyecto común en una alianza en la cual, mientras garantizamos educación para todos a la vez, señor presidente, estamos dinamizando la economía generando trabajo útil para los profesionales, técnicos, talentos y personal auxiliar de la televisión dominicana. Es un compromiso y un sacrificio para dar el apoyo a la educación. Dentro de las circunstancias lo mejor que se puede hacer para poder no perder el año escolar. A mí me importa el país antes que todo. Esta es una situación de todo el país y en el que todos los sectores debemos colaborar para que la educación llegue a todos los niños. Después que he visto la enseñanza de los maestros y he sentido cómo la gente ha acogido en los barrios, en los hogares, el tema, creo que va a ser un éxito. Gracias.